Hola mi amada familia de AnimalSign En el video de hoy haremos esta bonita placa casera Es super fácil de hacer, muy económica y nos ayudará a mantener a salvo a nuestra mascota Los materiales que vamos a utilizar son Un molde, si quieres que te enviamos alguno de nuestros moldes disponibles envíanos un mensaje a nuestra página de Facebook Un envase de plástico número 6 de reciclaje Ya que es el único que tiene la peculiaridad de encogerse al someterse en presencia de calor Plumones permanentes Argollas Tijeras Perforadora Y barnices de colores Puedes elegirlo del color que quieras Bien, lo primero que vamos a hacer es recortar la parte lisa de nuestro envase de plástico Una vez que la tengamos de esta forma, debemos decalcar nuestro molde Para remarcar la figura usa plumones permanentes Si usaras plumones de agua, estos se despintarían muy fácil Remarca super super bien Toda la figura Y escribe el nombre de tu mascota por un lado Ahora es momento de recortarlos Recorta con mucho cuidado Ya que este plástico es sumamente delicado Y puede fragmentarse si usas mucha fuerza Una vez que hayas terminado de recortar por completo Haz una perforación justo en medio de la placa Ahora es momento de someter este plástico a calor Calienta tu horno a 180 grados por 2 minutos Y después introduce la figura Coloca otros 2 minutos Y mira como ocurre la magia Me encanta ver este paso en el horno En caso que te quede un poquito abultada Puedes aplastarla con algo plano y frío Espera a que se enfríe por completo Y sacala del horno Ahora pinta la parte trasera de la placa Con el esmalte de tu elección ¿Viste como el plástico se hizo más grueso y resistente? Ahora coloca la argolla Y no olvides colocar los datos importantes de la placa de identificación Que son los que nos permitirán mantener a salvo a nuestro mejor amigo Recuerda que los datos son Nombre del propietario Dirección y teléfono En lo personal me encantó como quedó esta plaquita Queda súper resistente y es muy práctica de hacer Y lo mejor Tenemos protegido a nuestro mejor amigo En caso de que un día se extravíe Esto es todo Si te ha gustado el video Por favor suscríbete Regálanos un like Y por supuesto Déjanos tus comentarios Te dejamos aquí más videos de placas caseras Que esperamos que sean de tu agrado Los amamos mucho familia Les mandamos un enorme beso Y nos vemos en la próxima